Un Investment Manager es un gestor que debe ser visto como un especialista en inversiones, gestor de activos o como gestor de fondos mutuos. Como Investment Manager, generalmente trabaja dentro del sector financiero, donde determina y prueba las estrategias de inversión diarias. Además, un Investment Manager es un asesor importante con respecto a la posible financiación de otras empresas. En resumen, podemos describir mejor el trabajo de un Investment Manager como el análisis de empresas, incluida la realización de propuestas de inversión. Un Investment Manager no debe ser visto como un prestamista ordinario, porque una empresa de capital privado generalmente también espera que las acciones regresen antes de invertir en empresas. Por lo tanto, un Investment Manager no es un prestamista estándar, porque un Investment Manager seguirá estando estrechamente involucrado con la empresa en cuestión para realizar las ambiciones de crecimiento. En otras palabras, la empresa de capital de riesgo es copropietaria de la empresa o inversión. Por lo tanto, un Investment Manager es responsable de planificar, dirigir y coordinar las estrategias de inversión. Además, un gestor de inversiones es responsable de supervisar las inversiones. La gestión de inversiones en casi todos los casos se refiere a la gestión de grandes activos, como los de los fondos de pensiones. Otros nombres para Investment Manager también pueden ser gestor de activos o inversor. Las empresas de capital privado generalmente solo invierten en compañías que tienen un fuerte potencial de crecimiento. Es responsabilidad del Investment Manager analizar los datos relativos a la posible inversión.